¡Walkers! ¡Salutres! ¡Bienvenidos al horror! Y, sin más, los 6 valeos más horribles en escuelas latinoamericanas ¡Ataque en Valparaíso! Iván Jesús Arancibia fue un maestro de física, nacido el 12 de febrero de 1952 Era descrito como un hombre inteligente, introvertido, perfeccionista y amante del orden Así como de la limpieza Con frecuencia emitía comentarios inapropiados de burla Ya que se sentía superior por sus capacidades intelectuales En 1976 escapa de Chile por la dictadura militar exiliándose en Suecia Donde ejerció como docente educativo En 1989 regresa a su país donde se casa y tiene una hija en 1996 A la que le puso el nombre de Tamara Ya como docente en Valparaíso se caracterizó por su férrea disciplina Así como el excesivo rigor educativo Luego entonces, múltiples alumnos fueron a quejarse con los directivos Por lo que en octubre de 1999 lo despiden del cargo como maestro Y lo enviaron a labores administrativas Iván exclamó que se sentía humillado ya que él solo pedía la disciplina Así como dedicación de sus alumnos Desde ese momento planeó su terrible venganza Se inspiró en un ataque que solo había ocurrido unos meses antes en Estados Unidos Un 20 de abril de 1999 Así es, estamos hablando de los jóvenes de Columbine El 17 de diciembre de 1999 a las 9 de la mañana Acompañado de su hija de 3 años fue a la facultad de ingeniería para sacar 200 copias A posteriori se dirigió a su antiguo lugar de trabajo con una caja envuelta en papel de regalo Ahí fue a la oficina del director Eliseo Nogue Gutiérrez donde se hicieron de palabras En un punto saca un objeto de fuego de la caja de regalo Dándole 3 valeos al señor Eliseo El cual abandonó el planeta Ipso facto en un momento de locura también obliga a su propia hija a abandonar el mundo cruel A las 11.20 de la mañana Iván se fue caminando 7 cuadras hasta la sede de la Corporación Municipal de Valparaíso Portando el mismo paquete de regalo Ahí entró a la oficina del director de educación Luis Inocencio Alvear de 49 años Obligándolo a dejar la existencia de 4 ataques El docente así como agresor Iván quedó herido Por lo que fue llevado a un hospital donde al poco tiempo fue dado de alta para después ser arrestado Pero fue declarado un incapaz mental en 2001 Por lo que lo dejaron libre por razón de locura El 27 de diciembre del 2011 el maestro Iván abandona el mundo Nunca pudo superar lo que le hizo a su propia hija Hay algo que se repite en todos los casos Si detectas que es déjalo en comentarios Ataque en Carmen de Patagones Rafael Solich nació el 27 de octubre de 1988 En Argentina, Buenos Aires Sus amigos y familia lo apodaban Juniors En honor al equipo de fútbol El Boca Juniors Asistía al instituto Islas Malvinas Ubicado en Carmen de Patagones Solich era un joven muy solitario e introvertido Su único amigo se llamaba Dante Con el cual escuchaba metal industrial Como Marilyn Manson o Rammstein Siempre andaban vestidos de negro Con playeras de bandas de metal, botas y crucifijos invertidos De igual manera pintaban en sus cuadernos Simbología satánica como pentagramas En 2003 fueron a ver una película llamada Elephant La cual estaba inspirada en los atacantes de Columbine Como te imaginarás, se hicieron fans de la cinta Y comenzaron a investigar más sobre el caso Solich quedó obsesionado con el asunto Ya que igual que ellos, sufría de bullying Un día antes del ataque, Rafael le enseñó su objeto punzo a su amigo Diciéndole que lo llevaría a la escuela al día siguiente El 28 de octubre del 2004 El joven tomó un objeto de fuego de 9 milímetros de su padre Varios cartuchos, así como su objeto punzo Los cuales guardó en una mochila de cacería Iba vestido con un chaleco militar y botas A posteriori se fue a la escuela Donde a las 7.35 se puso de pie Enfrente de toda la clase Ahí comenzó a agredir a sus compañeros Tres de ellos fueron obligados a dejar el mundo Federico, Sandra y Evangelina Cinco más resultaron heridos Solich continuó caminando por el salón Hasta que su amigo Dante se le acercó Para quitarle el arma Al poco tiempo llegó a la policía Arrestando al joven Rafael al tener 15 años fue puesto en libertad Ya que se le consideraba un incapaz Además se le detectó esquizofrenia Y trastorno de la personalidad Como consecuencia, su padre fue metido a la cárcel 45 días La familia Solich fue evacuada de la ciudad Al igual que su amigo Dante Junto a su familia Ya que según los padres de familia Dante Sabía del ataque y no hizo nada para impedirlo Hasta el año 2007 Rafael estuvo en un psiquiatra Hoy está libre E incluso en 2022 tuvo su primer hijo Ataque en Monterrey Colegio americano Federico Guevara Era un joven de clase media alta Nacido en Monterrey, México Desde temprana edad Asistió a un instituto llamado Colegio americano Una escuela privada de prestigio Todo indica que Federico Tenía problemas psicológicos Además era ferviente fanático de los baleadores de Columbine Por lo que adoptó ideas radicales de superioridad Tras ver una película llamada Elephant Se la pasaba todo el día viendo videos en YouTube relacionados al caso Luego entonces se obsesionó con los objetos de fuego Y con los neonazis Siendo admirador de un lunático llamado Anders Breivik Así que acompañado de su padre Iba a campos especializados para el uso de dichos objetos Claro que su familia no sospechaba de su radicalización Un día antes del ataque les dijo a sus compañeros que llevaría un objeto peligroso semiautomático Calibre 22 Lo único que hicieron fue burlarse de él Se piensa, sufría de bullying Para ese momento en casi toda la república mexicana Existió un programa que se hacía llamar Mochila Segura Implementado en 2007 En el que en las entradas de las escuelas policías o maestros Revisaban las mochilas de los alumnos Para ver que no metieran objetos indebidos o sustancias Ya que no es un secreto para nadie que en México hay mucha inseguridad, pandillas y cárteles Justo el colegio americano no participaba en estos operativos Porque los padres de familia denunciaron que invadían la privacidad de sus hijos Un terrible error El 18 de enero del 2017 Federico de 15 años Entró con el objeto mencionado a clases Escondido en su mochila junto a varios cartuchos A las 8.51 de la mañana Mientras la maestra revisaba la tarea Agrede a sus compañeros y a la docente Dos jóvenes, Ana y Luis, junto a la maestra Cecilia Abandonaron el mundo El baleador también fue obligado a dejar la existencia En el mismo salón de clases En total 4 víctimas Incluso hay video del caso Que alguien por desgracia de la policía lo filtró Lo mencioné en mis shorts En videos que si podrás ver Parte 402 Para los que son de México ¿Aún existe el operativo Mochila Segura? Ataque en Haracruz Gabriel Rodríguez Castelloni Era un joven de 16 años Nacido en Espíritu Santo Brasil De una familia de clase media Desde temprana edad Se hizo fanático de los jóvenes de Columbine Con una canción llamada Pumper Objects De Foster the People Así que a partir de ese momento Se interesó en los baleos Ergo terminó adoptando ideas radicales De neonazismo Ya que se unió a un grupo de Telegram Que se hacía llamar Terrorgram En 2017 Donde había cientos de neonazis De todo el mundo Los principales temas que tocaban Era sobre otros baleadores Como Anders Ravik Brenton Dylan Roof Etc Utilizaban mucho una frase Que dice Do it for the Gram Es decir Incitaban a la gente Para que cometiera fechorías Se dice Dicho grupo Era manejado por los Atomwaffen Division De Base Azov Azov Atom Brotherhood Entre otros grupos militantes El grupo En un punto fue cerrado Pero reabrieron por lo menos 200 grupos más A los cuales Se le quedó el apodo De grupos de Terrorgram Donde se comparten Ideas neofascistas Como podrás imaginarte Estos grupos Están en contra Del comunismo De la izquierda De los migrantes De ciertas religiones Y principalmente Del huoquismo Es decir Los pseudo arcoiris Así como las moradas Gabriel Rodríguez Con el cerebro Totalmente lavado Igual que radicalizado Decidió pasar a la acción Compró dos objetos de fuego Un revólver calibre 38 Y una semiautomática Calibre 40 El 25 de noviembre del 2022 Fue a su antigua escuela Primaria y secundaria A las 9.30 am Iba vestido como militar Con un pañuelo de calavera En el rostro Botas Un sol negro en el pecho Una esvástica en el brazo Y un sombrero de pescador Ahí comenzó a agredir A todo el que se le pusiera en frente En total eliminó A cuatro personas De los cuales Tres eran maestros Y una alumna Llamada Selena Otras 15 personas Resultaron heridas El lunático Logró escapar Para ser capturado Solo 5 horas más tarde Por la policía Al ser demasiado joven Fue puesto en un reformatorio Juvenil Para ser liberado Al cumplir la mayoría de edad Ataque en Susano Guilherme Tauchi Monteiro Nació el 5 de julio del 2001 Su madre lo tuvo a temprana edad A los 16 años Lo peor de todo Es que desde entonces Su madre era adicta A las sustancias indebidas Su padre jamás lo quiso Lo abandonó Como resultado Fue creado por sus abuelos A las únicas personas Que querían el mundo Asistió a la escuela secundaria Profesor Raúl Brasil Ubicada en Susano Desde esa época Se fascinó por la computación Así que tomaba Clases de programación En el año 2015 Por primera vez Escuchó de los bailadores De Columbine Eric Harris Y Dylan Clevel Que atacaron en 1999 Influidos por el neonazismo Y el bullying Que padecían Desde ese momento Hizo edits en YouTube De ellos Como mostrando cierta admiración Se sintió muy identificado Dado que él también Lo molestaban en la escuela Por tener mucho acné En el colegio Lo veían como un joven Promedio, solitario Y callado Que trataba a todos De manera respetuosa En un punto No aguantó más Ergo Abandonó sus estudios Académicos Se le veía con frecuencia Fumando Pero Tauchi Rechazaba el alcohol Así como las sustancias Ya que por culpa de estos Su madre Nunca lo pudo cuidar Su abuelo Le pagó Un tratamiento costoso Para que dejara De sentirse inseguro Razón por la cual Su abuelo Era su persona favorita En 2017 La computadora De Guilherme Comenzó a tener fallas Por lo que iba A un café internet Donde conoció A Luis Enrique De Castro Nacido El 16 de marzo De 1993 Con el cual Se la pasaba jugando Videojuegos de guerra En primera persona A pesar de llevarse 8 años de diferencia Se la pasaban bien Se les veía Siempre juntos Platicando Según el dueño Del lugar Los jóvenes Iban por lo menos 3 veces al día Para jugar Mientras escuchaban Bandas de metal Como Absurd O Molot Ahí mismo Vieron una película Llamada Elephant Inspirada En el ataque De Combine En 2018 Tauchi Pierde a su abuela Lo que le afectó Demasiado Cayendo En una terrible depresión Desde ese momento Junto a su amigo Luis Se la pasaban En foros de internet Relacionados al neofascismo En especial Uno llamado Dogolo Chan Ubicado en un foro De la dark web Luis bajo el nombre De usuario Lookercher666 Y Guilerme Como one guy 55 Chan Dicho sitio Es conocido Por sus ideas Anti-inmigrantes Intolerancia A las minorías Y por rechazar El walkismo Principalmente A los arcoiris Así como A las moradas En twitter Tauchi Comenzó a publicar Sus ideas radicales Mostraba Ser ferviente Fan de Chimochi Macbeck Así como De Ted Kaczynski Culpables de realizar Terribles ataques En Estados Unidos Que los tenemos Aquí en el canal Su foto de perfil Era de Anders Breivik El noruego Que provocó Un vareo bestial También tenemos Vídeo de él En el canal Por si te interesa De igual manera Se inspiró En Dera Roof Así como En Federico Guevara Entre otros Ahí mismo En twitter Expresaba Que quería cometer Un ataque De igual modo Presumida De sus gustos Por los objetos De fuego El joven Consiguió un empleo Vendiendo hot dogs Donde le pagaban 115 dólares Al mes Este poco dinero Lo comenzó a guardar Para comprar objetos peligrosos Así como equipo militar Los dos jóvenes Compraron ropa similar A la que usaban Los atacantes De la película Elephant Ya no había vuelta atrás Estaban radicalizados A pesar de que Luis Enrique De 25 años Era mayor Se dejaba manipular Por su amigo Tauchi De 17 años Como si no tuviera Criterio propio Solo se dejó llevar Por las ideas extremistas De su colega La madrugada Del día del ataque Guillerme Destruyó todas las fotografías Que tenía con sus padres Y se tomó fotos En el baño Usando el uniforme Que utilizaría Horas antes De la tragedia Fueron a la tienda Del tío de Tauchi De 51 años Al cual eliminaron El 13 de marzo del 2019 A las 9.30 de la mañana Comenzaron con su ataque Iban con objetos de fuego Cargadores rápidos Una ballesta Y objetos detonantes Para volar la escuela Por suerte Los objetos detonantes No servían El par de lunáticos Obligaron a 7 personas A dejar el mundo En la escuela Raúl Brasil 11 más Resultaron heridos Para terminar Guillerme Vio de baja A su amigo Luis Al poco tiempo El también fue obligado A abandonar El planeta Tierra Sin duda Es algo triste Que ocurran estos actos Como te imaginarás Hay video Lo hablé en mis shorts En videos que si podrás ver Parte 403 Hubo un tercer sospechoso Que solía practicar tiro Con los dos jóvenes Pero él no participó En el ataque De igual modo Su identidad fue ocultada Para evitar daño En su persona o familia Al joven de 17 años Lo metieron 45 días A la cárcel Por estar relacionado A ellos Aunque según este Nunca supo Lo que planeaban A los dos días Es decir El 15 de marzo Del mismo año Ocurre otro ataque Neofascista Esta vez Del otro lado Del mundo En Nueva Zelanda A manos De Brenton Ataque Río de Janeiro Wellington Meneses De Oliveira Nació el 13 de julio De 1987 En Río de Janeiro Su madre biológica Lo puso en adopción Porque tenía Una enfermedad mental Así que fue adoptado Por Dicea Meneses Era el menor De 5 hijos Fue descrito Por familiares Y amigos Como tranquilo Tímido Inocente E introvertido Se mantenía Alejado De los problemas Siguiendo Las reglas Al pie de la letra Su madre adoptiva Abandonó el mundo En 2010 Cosa que le afectó Mucho La señora Era testigo De Jehová Religión con la que Wellington No se sentía Identificado Meneses Sufría de bullying En la escuela Incluso Siendo agredido Por sus compañeros Nadie Lo defendía Al contrario Se burlaban De él De hecho Las jovencitas De su escuela Les decían A los voladores Que lo molestaran En una ocasión Hicieron que le metieran La zona de arriba En un inodoro Para después Jalarle a la palanca Este acto Ocurrió Un 11 de septiembre Del 2001 Te suena la fecha Así es Fue el día del ataque A las torres gemelas De Nueva York Desde ese momento Se fascinó Con el tema Del yihadismo Decía que La religión musulmana Era la más correcta Incluso Sus vecinos Lo vieron entrar A mezquitas En río Asimismo Se la pasaba Estudiando El Corán Durante una época Mantuvo nexos Con un joven Llamado Abdul Un extranjero Que se jactaba De haber participado En los ataques Del 11S De hecho Wellington Manifestó Su plan De irse A Egipto Malasia O Irak Para unirse A grupos radicales Meneses Asistió A la escuela Municipal De Tazo Da Silveira De 1999 A 2002 En un punto Se obsesionó Con los baleadores De Columbine Eric y Dylan A partir de la película Elephant Que ya te sonará familiar Investigando sobre baleadores Se hizo fan del ataque En Virginia Tech Perpetrado por Sun Hui Cho Incluso se llegó A tomar fotografías Idénticas A las que el muchacho Asiático Se tomó Con objetos De fuego Meneses Se autopuso El apodo De Al Qaeda Ergo Les pedía A sus pocos amigos Que lo llamaran De esta manera El 7 de abril Del 2011 El joven De 23 años Entró a su antigua escuela Vestido como si fuera Un profesor Se dirigió Al primer piso Entrando A un aula Del octavo grado Ahí sacó Dos objetos De fuego Con los que comenzó A agredir Sin piedad Alguna Según testigos Oculares Su objetivo Era atacar Solo mujeres En total Obligó A 12 alumnos A dejar el mundo cruel 22 más Resultaron heridos Para terminar Wellington Meneses Fue obligado A dejar La existencia Mundana Ataque En Hanauva Damiado Suárez Dos Santos Nació El 21 de mayo De 1967 En Minas de Gerais Durante la escuela Primaria y secundaria Pasó por bullying Era el menor De 11 hijos Venía de una familia Muy pobre Desde el 2008 Comenzó a trabajar En el ayuntamiento Como vigilante De seguridad En sus tiempos libres Iba a una guardería Para vender paletas De hielo Hechas por él mismo En un momento Lo cambian de ubicación Para ser guardia De seguridad En un kinder El mismo Donde vendía paletas Nunca tuvo Nunca tuvo una esposa Con un líquido Con un líquido Que genera iluminación De la nada Irrumpe en un salón De clases Donde lanzó El líquido Ya mencionado Para exorfacto Iluminarlos a todos En total Obligó a 13 personas A dejar el mundo 10 de ellos Eran estudiantes Demasiado jóvenes 3 más Eran maestros Y fueron heridos 37 Sin duda Una tristeza Así terminamos Con el top Si te interesan Estos temas Suscríbete Recuerda que este video Es con fines documentales Así como educativos Este canal rechaza Y condena cualquier tipo De extremismo Asimismo desaprueba La violencia Walkers Nos vemos En el próximo video Bye